veamos 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 la nueva noticia sobre el juego de dada review el juego empire of change un juego que básicamente es tipo medieval estrategia en el que nos venden de que podemos ganar dinero el juego cuesta 10 dólares está en google cualquiera puede buscar empire on change yo era intentado buscar y pues parece que ella va a estar costando 10 dólares se han compartido algunas noticias más en su canal dallas de talas cripto en su canal cripto ha compartido y dado más detalles de este juego ya me veo que en las próximas horas saldrán más gente de este mundillo del cripto a hablar del juego no tal vez de los tal vez escrito bruj no lo sé porque estoy grabando eso temprano no así que más tarde me imagino o ya para mañana así es que sale una bomba o algo porque recordemos que dallas está en la promesa de no meterse en polémicas será que con esto mira ya ahora un nitro launcher será que con esto se quedará callado pues esto lo veremos en el próximo episodio pero primero veamos qué onda dice esta es una cuenta ojo cuenta en inglés en cripto scammer hate this account el creador de youtube español arroba a las review ha lanzado su última estafa en la cadena de broques esta vez en bnp el símbolo es empire on chain dalas ha publicado un vídeo promocional que sospechosamente no muestra ni un segundo de juego ok buen punto aquí ha rescatado es cierto el trailer está hecho enteramente con ella y lo que es aún más preocupante el contrato asociado a este token tiene el 99% del suministro guardado en una única billetera y viste evite esta fragante estafa de apropiación de efectivo y proteja sus activos ahí está bueno yo no sé nada de escrito pero según nos comenta habrían pues mira yo creo que nos le explica mejor nitro launcher primero que todo bueno aquí la gente comentando esto y tan 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 bueno no normal internet launcher además de llevarse el 1% de comisión tienen que recurrir a este tipo de tácticas también se llevaron 4000 dólares de la preventa aprovechándose de que los pambis no saben sumar y resta por cierto eso estaba ayer en su web atención al detalle sí señor no descriptes ad bot aquí le comentan hacerle debe ser broma lo de que el 99% del sapling lo tiene una wallet no a lo que responde no no es broma de todas formas da igual pueden crear más si quieren control total tienen hasta la capacidad de bloquear tu cartera y quedarse todo ya están haciendo pruebas oigan hablando de criptos que esto voy a sacar vídeo también o no sé si lo habré subido antes porque la verdad que en el orden de los vídeos como que a veces tuvo uno antes hoy tal también me había enterado algo de mister bis que supuestamente había ganado dinero en cripto 20 millones de dólares atentos con el canal es ya subí ese vídeo o si lo subo tal vez en unas horitas en este canal subimos un vídeo cada hora y media aunque no siempre soy puntuales pero bueno el caso es que pues aquí mucha gente ha compartido esta noticia del juego de dalas y ya estaremos viendo qué pasa no pero bueno ya que estamos hablando del pampiverso vamos a continuar con un lore que dejamos pendiente el día de ayer la mayor hater de dalas se pelea con correcto que si la mayor hater de dalas dejó un comunicado el día de ayer o antes de ayer 30 de octubre donde básicamente recalcaba que tenía una cordialidad con javi olivera no a lo que rae básicamente le tachó de ser digamos de blanquear a javi olivera no y nauter fray le respondió diciendo que por más que recto que se haya vuelto digamos hater de dalas eso no quita que él sea aquí lo aquí le acusó me le acusó de maltratador y estafador a recto que no o sea básicamente dice que por más que él ya no sea de no esté en el bando de dalas no quiere decir que le apoye y ha habido pelea ha habido pelea vamos a continuar la dice pruebas de la estafa y el maltrato un audio comentarios miami me lo confirmó tanto te criticas cuando criticas al dolas y eres la misma mierda pero anónima te dejo en ridículo que tú también con lo del supuesto maltrato basta una búsqueda en youtube y te comes el marrón pero que va te investigas igual que oliveira y es canto menos es canto me y dice nauter fray necesitas que exponga todo el dinero que robaste junto con dalas con las meme coins basura está el testimonio de tu ex novia que evidentemente no juzgaré pero hay muchos tipos de violencia en esa llamada que tú ejerces un tipo de violencia contra ella hace el favor de presentarte ante la justicia admitir tu culpa y buscar la redención sólo en ese momento quizás pueda ser considerada una persona de valor o sea y aquí le responde repito ver en la misma basura que el dolas y su mascota te dije una simple búsqueda en youtube pendejita pendejito no yo creo que es pendejito quien habrá sido el que sacó de la relación tóxica el clavo fui yo y ahí explica por qué la madre a la verga a porque no la madre a verga porque la mande a la verga no sé leer amigos estoy en en iniciarlo por marcarse un gemita por 10 cuando quieras que vuelva a atrapiar el piso contigo me avisas si quieres con lo de las estafas qué dices está fea esta pelea es mira cómo le comía celano a tu ídolo dalas insultando a la gente antes de que soltara todo por los aires deja de hacer de ridículo a esto cuando se metió con los de la tertulia ajá ajá y de verdad que le puso una foto así de enero dice el rai si me llamaban estafador a mí que no me robe una mierda obviamente me voy a defender igual como el agua aquí de tus calumnias a ver las pruebas de mis estafas porque yo tengo como 80 horas de contenido hablando de todo muestra pues fracasada y le responden hasta donde yo sé muchas de esas personas jamás te han llamado estafador les insultaba solo por para tener contento a tu ídolo y en el caso de que así fuera que no lo es cuál es tu defensa ante una acusación insultar o reírte del físico de la gente te das cuenta que eres una persona ridículo ya a ver ride por aquí he visto que ha publicado algo en felicidades arroba nauterflay ahora el perro está ladrando y no se calla va a despertar todo a todo el vecindario y comparte esto de esto del capsulman y sus partidos en la polla en la última que subió creo que fue una de town joder esa yo la vi y los diálogos que tiene son una barbaridad no sé si ha subido a una más pero es que de miedo pero yo soy chupaculo bueno pone un audio random no de javi nauterflay ha hecho algo de esto vamos a verlo pero miren ha provocado la pelea javi hay algún psicólogo en la sala y se ha vuelto a pelear no joda pero están peleado otra vez ya es que esto ya es esto ya da para rato eh a ver vamos a poner al menos sólo un minuto del vídeo nada más sólo un minuto nada más porque no vamos a poner tres minutos para que llevar tiempo ni de llegar al baño y a javi oliveira o no usted play o que papeada tuviste la revolcada que le pegué a la pedazo de mentirosa esa como la dejé como una pedazo de hipócrita en twitter a esa estúpida que no tiene ni no tiene ni cómo defenderse se que le tocó quedarse callada y no responder más nada de la revolcada que le pegué en twitter a esa pedazo de falsa que ahora es una chupa media si yo mismo la vi aquí pidiendo clips estaba aquí pidiendo que yo dijera cosas de dallas y de javi para el control rápidamente está molestado con es que creo que es la definición de explota es la definición de explotar lo oye ya está sin más si veo que interesa ese tema seguimos más rato con con esta pelea es que como son personajes secundarios del panmiverso como que la gente dice mejor prefiero pasar ese vídeo pero depende depende nos vemos